Hoy la familia de Amelia Baca entabló una demanda en contra del Departamento de Policía de las Cruces Nuevo México por su muerte a balazos tras una llamada de emergencia. Y es que no pueden justificar el homicidio de esta anciana que además tenía demencia. Josué Esquivel de Telemundo El Paso nos acompaña con los detalles. Adelante. Aranza, muy buenas noches. Amelia Baca, de 75 años de edad, perdió la vida al recibir dos disparos por un oficial de las Cruces en el Estado de Nuevo México. Hoy por primera vez hablaron familiares exigiendo justicia por su muerte. Nosotros queremos justicia para mi mamá. No creo que nadie espere que su madre se muera de esa manera. Así describe su sentir per la hija de Amelia Baca, una mujer hispana de 75 años quien muriera al recibir dos disparos en el pecho por un oficial de la policía en las Cruces Nuevo México. Uno siempre dice, hay que hablarle a la policía si te sientes en peligro o tienes, necesitas ayuda. Sin embargo, la familia no creía que su madre perdería la vida tras una llamada de ayuda a la policía. Hoy en conferencia de prensa. Los abogados de la familia exigieron al fiscal general que se presenten cargos por homicidio a el oficial que disparó su pistola. Asimismo, anunciaron una demanda a nivel federal y del Estado. Los abogados aseguran que el oficial le pedía a Amelia que bajara su arma aún sabiendo que ella se encontraba en una crisis de demencia y solo hablaba español. En esta cámara del oficial muestra el momento en que la familia salía de la casa tras llamar a la policía, ya que Amelia los amenazaba con matarlos. Nada va a volver a mi madre, mi mamá ya no está y pues, ¿qué más puedo decirle? Más que nosotros queremos justicia para mi mamá. Su hija asegura que las intenciones de su madre nunca fueron hacerle daño al oficial. Algunos familiares soltaron en llanto al ver los videos corporales. Su cuerpo quedó tendido en el piso. Su abogado alega que jamás intentaron darle los primeros auxilios para revivirla, a pesar de que Amelia aún contaba con vida. Josué Esquivel, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo. No.